¡Suscríbete al canal! Creo que había que sumar de tres, así que es importante dejar los tres puntos acá en casa. Es un partido duro, ¿no? Porque es un equipo que está peleando para salvarse su categoría y agrario que está en el objetivo de entrar arriba. Sí, sí, sabíamos que era un partido duro, iban a ser intenso ellos, sabíamos que iban a buscar también los tres puntos, así que creo que salió un partido que hacía el gol de ganar, así que gracias salió a nosotros. En los 90 minutos, ¿qué fue lo mejor y qué fue por ahí lo más débil de agrario? Creo que tuvimos un buen primer tiempo y el segundo dejamos agarrar la pelota en la mitad de cancha, creo que ahí fue la inteligencia de ellos, meter mucha gente en el medio y nos agarraron la pelota. Pero bueno, no hubo situaciones claras para ellos, pero bueno, me hubiera gustado tener malas pelotas en el segundo tiempo para haber liquidado el partido. El gol tuyo fue en un momento en donde estaba con un envión agrario, ¿cómo te sentís en esa nueva posición para vos? No, es una posición que realmente nunca jugué ahí, es verdad, pero bueno, tratamos de los tres que estamos arriba, uno ocupa el lugar ese y bueno, justo estoy ahí y bueno, me toca hacer gol. Sí, realmente sí, yo creo que eso es un merecimiento grande a mis jugadores porque realmente dejan todo en la cancha, gracias a Dios interpretan lo que uno quiere futbolísticamente, a veces, hoy en el segundo tiempo nos sentimos un poco superó en la mitad de la cancha por el trabajo de estudiantes que realmente dejaba buena imagen futbolísticamente, ¿no? ¿Con qué te quedas hoy? ¿Cuál es el balance en caliente del partido? Yo me quedo con la actitud, la perseverancia del jugador de seguir buscando el resultado, de buscar el arco visitante constantemente y la predisposición, las ganas que tienen de recuperar pelota cuando perdemos rápidamente pasamos las líneas y bueno, hoy enfrentamos a un gran rival, yo creo que venimos viendo rivales difíciles y realmente hoy creo que fue uno de los mejores que hemos enfrentado. Después de mucho tiempo, Agrario está peleando en los puestos de arriba, ¿cuál es ese balance que vas a hacer desde tu llegada al club? Ah, el balance, lógicamente, por los resultados es positivo, pero te vuelvo a repetir, todo mi agradecimiento es para los jugadores que están haciendo un esfuerzo grande, la predisposición que tienen para venir a entrenar, la entrega, la concentración para cada partido, así que yo siempre digo que nosotros los técnicos tenemos un 10%, el 90% es el jugador el que entra y hace todo lo que uno le dice o lo mejor posible tácticamente y bueno, yo creo que ellos están cumpliendo a la perfección lo que nosotros queremos.